Al querer factorizar a una ecuación o expresión algebraica utilizando factor común, es importante entender su idea. Supongamos que tenemos a un término, no sé qué signo es, así que le voy a poner más o puede ser menos, tampoco conozco su estructura en particular, así que lo voy a representar con algo. Y luego le sigue otro término que tampoco sabemos como es, y así puedo tener varios términos. Así que se va a utilizar este método cuando se encuentre un factor, es decir, que a cada uno lo puedo representar como el producto mínimo de dos cosas, a este mínimo de dos cosas y así. Y uno de esos factores en cada uno de los términos debe ser el mismo. Supongamos que a este primer término lo puedo representar como la multiplicación de un triángulo, que va a ser una ecuación, y otra ecuación o expresión que sería un círculo. En el siguiente término, al representarlo como el producto de otras dos expresiones algebraicas, la primera también va a ser un triángulo, suponiendo, un cuadrado, y cada uno va a tener como factor mínimo al triángulo, así que el último también tiene al triángulo y está multiplicada por la estrella. Aquí me sale toda fea. Entonces, todo esto debe ser igual a poner un signo y se va a extraer como factor común, en este caso todos tienen al factor triángulo, así que lo pongo aquí, y luego vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir dentro del paréntesis el factor que quedaría de cada término. Por ejemplo, en el primero, dependiendo si es más o menos, se pone primero su signo, más o menos, y si le extraemos el factor triángulo, nada más quedaría el círculo, así que aquí le ponemos el círculo, y seguiríamos lo mismo con los otros. Si se extrae el triángulo en el del segundo término, en este caso me quedaría nada más el cuadrado, y así sucesivamente, en el caso del último término, aquí me quedaría la estrella. Por lo tanto, esta es la idea general de factorizar por factor común, es encontrar un factor que aparezca en todos los términos, extraerlo, es decir, nada más se pone una vez, y se abre una multiplicación, o un paréntesis, donde se pone el resto, el factor que sobraría de cada término. Empezando con este ejercicio, aquí se tienen dos términos, recordemos que un término se separa por un signo, así que si al principio no está indicado, se entiende que es positivo, así que aquí empieza el término, y donde está este signo, ahí terminé, y aquí está el otro. En cada uno tengo como factor a la x, es decir, el primero x al cuadrado significa que se está multiplicando dos veces la x por sí misma, y aquí se está multiplicando una vez, ¿por quién? Si no está indicado ningún número, se entiende que siempre hay un 1 multiplicando. Por lo tanto, se puede observar claramente aquí, que mínimo cada uno se está multiplicando por una x, y este va a ser nuestro factor común, lo vamos a poner aquí, eso es lo difícil, encontrar cuál sería el factor común de toda la expresión, en este caso es x, y vamos a abrir un paréntesis, que como al primer término, lo estoy viendo como 2x multiplicándose, si le quitamos 1, que fue la que puse aquí afuera, ¿cuántas quedan? Nada más queda 1, o de otra manera, si aquí tengo una x afuera, ¿qué factor debe de ir aquí, que multiplicado por esta, me dé x al cuadrado? Si ya tengo 1, ¿cuántas faltan? Otra nada más. Bueno, ya terminé, pasemos al siguiente término, dice más, le pongo más, y ¿qué factor debe multiplicar a la x para llegar a x? Aquí se puede observar, si quitamos la x, nada más queda el 1, entonces 1 por x da x, no puedo poner x, porque x por x daría x al cuadrado, y aquí no tengo x al cuadrado, nada más tengo 1, entonces por lo tanto quedó 1. Se cierra el paréntesis y se terminó la factorización, si queremos comprobar que esto es correcto, al momento de multiplicarlos, todo esto debe salir esto que está aquí, x por x, x al cuadrado, y se pone más, x por 1, x. En este ejercicio se tienen tres términos, aquí se pone el signo más, aquí está 1, 2 y 3, se observa además que tienen como factor común a y ab, todos lo tienen, así que lo ponemos aquí, el factor común es ab, sin embargo hay que siempre poner mucha atención en el factor común, que sea el óptimo o el máximo factor de toda la expresión, si observamos, realmente cada término no solamente tiene una a, en este caso como lo estoy indicando aquí, y una b tampoco, el primero tiene 2 veces la a, aquí estaría 7 veces multiplicándose, aquí van 3, 4, 5, 6, 7, y bueno es que lo voy a poner por espacio, y aquí tenemos 4, por lo tanto realmente común, todos tienen mínimo 2a, este tiene 2, este mínimo tiene 2, y este mínimo tiene 2, entonces el factor común en A no es una vez, sino mínimo tienen 2, por lo tanto siempre se tiene que considerar de los exponentes de A al menor, en este caso de 2, 7 y 4, observamos que es 2, y en el caso de B, utilizando la misma idea, la menor cantidad de veces que aparecen todos es, bueno perdón, la mayor cantidad de veces sería 5, entonces se pone los exponentes menores de cada letra, de toda la expresión que está aquí, si A dice 2, 7 y 4, se pone el 2, y en el caso de B, dice 5, 6 y 8, se pone el 5, y luego vamos a abrir también el paréntesis, y vamos a buscar los factores que me hagan falta a este factor común, para obtener el primer término, luego el segundo, luego el tercero, ok, el primero es positivo, le ponemos más, ¿Cuántas A hacen falta multiplicar a las dos que tengo aquí, para llegar a la 2? Ninguna, ya tengo las dos, ok, entonces ahora me voy a la B, si aquí tengo B a la 5, ¿Cuántas me faltan multiplicar para llegar a B a la 8? Recordemos que cuando se están multiplicando de la misma base, se suman, entonces si quiero llegar a 8, le falta multiplicar un 3, 5 más 3, da 8, entonces me faltan 3, y la pongo de esta manera, así que cuando yo multiplique esto por el factor, debo obtener el primer término, y es cierto, pasemos al siguiente, dice menos, pongo menos, y empecemos con la A, ¿Cuántas A hacen falta multiplicar a la 2, para llegar a la 7? Faltan 5, así que aquí pongo 5, en el caso de B tengo 5, y aquí tengo 6, nada más falta 1, cuando no está indicado aquí ningún número, se entiende que es un 1, se lo pueden poner si quieren, pasemos al último término, dice más, ponemos más, y bueno aquí, ¿Cuántas A hacen falta multiplicar A a la 2, para llegar a A a la 4? Hacen falta 2, y en el caso de B, tengo B5, y aquí tengo B5, no me falta ninguna B, ya las tengo todas, cierro el paréntesis, y ya terminé, si quieren comprobar, al momento de multiplicar el factor común por cada uno de los términos que están aquí adentro, debemos obtener toda esta expresión, cuando se tiene que factorizar a una expresión con números mayores a 1, se tiene que buscar un número que divida a todos, en el caso de las variables ya se explicó, como todos tienen x, en este caso el factor común es x, pero se tiene que tomar la de menor exponente, que aparece aquí, entonces sería 3, aquí no hay problema, mínimo cada término tiene 3 veces la x multiplicándose, en el caso de los números, hay que buscar qué número divide a todos, aparentemente es el 2, pero 2 no es el número más grande que los divide, o el máximo común divisor, es el 4, si ustedes descomponen a cada número en primos, es decir, hasta el menor producto que se pueda, por así decirlo, es 2 x 2 x 3, ya no se puede descomponer en números más pequeños, este sería 2 x 2 x 2, y este sería muchas veces el 2, creo que son 5, aquí serían 4, 8, 16, 32, ok, entonces para tener una amplia visión del número que debe de ir aquí, supongamos que tuvieran que hacer esto cada vez, se puede ver que mínimo todos tienen 2 veces al 2, este tiene muchos, pero mínimo 2, todos tienen eso, por lo tanto, el número más grande que los divide es el 4, ustedes no tienen que hacer todo esto, si ustedes conocen de otra manera, háganla, pero se tiene que obtener aquí, el máximo común divisor, y aquí se toma el exponente menor, ok, está un poquito más complicado, pero ya se encontró el factor común, se abre el paréntesis y se hace lo mismo, empecemos con el número, ¿qué número multiplicado por 4? ah, ok, se me pasó algo, hay que empezar con el signo, este es más, así que le ponemos más, y el de fuera es más también, entonces más por más, da más, ahora hay que ver el número, ¿qué número multiplicado por 4? del 12, sería el 3, y ahora hay que ver cuántas x hacen falta multiplicar aquí, con el factor común para llegar a x a la 5, si se tienen 3, faltan 2, así que pongo 2, ya terminamos de completar el primer término, vámonos al siguiente, dice menos, pongo menos, ¿qué número multiplicado por 4? da 8, sería el 2, que es lo que está aquí afuera, y luego cuántas x hacen falta, si tengo x a la 3, para llegar a x a la 12, hacen falta 9, así que pongo x a la 9, se tienen que sumar y da 12, ok, el último término dice menos, así que al multiplicar más por menos, obtendría el menos, y ¿qué número multiplicado por 4? da 32, sería 8, y cuántas x hacen falta a las 3 que tengo aquí, para llegar a x a la 3, no hace falta ninguna, por lo tanto no le agrego más x, y cierro el paréntesis. Siguiente ejercicio, aquí se tienen 3 términos también, y aprecio que todos tienen x, y en común, aquí aparece una zeta, pero no está presente en este término y en este término, por lo tanto no es común, así que las variables que aparecen en todos son x y y, y se tienen que tomar el menor exponente de cada variable, en este caso aquí hay 4, 3 y 3, entonces el menor es 3, en el caso de y, aquí si no tiene números se entiende que es 1, y ya no hay nada más pequeño que 1, por lo tanto la voy a dejar así, y en el caso de los números, se tiene que buscar el máximo común divisor, el número más grande que divide a todos, los divide el 2, pero no es el más grande, el 6 divide a este, divide a este, divide a este, ok, el 6 va a ser el máximo común divisor, y luego vamos a abrir un paréntesis, y vamos a completar lo que falte para llegar al primer término, es positivo, así que, bueno es positivo, no tengo que indicarlo porque es el primero, entonces que número multiplicado por 6 da 6, sería el 1, en el caso de x, ¿cuántas tengo que multiplicar a x al cubo para llegar a x a la 4? sería nada más una me hace falta, 1 por x, el 1 no es necesario escribirlo, así que mejor lo borro, ya que en los libros y exámenes no se acostumbra ponerlo, lo pueden dejar, si se les hace mejor, en el caso de y tengo 1, y aquí tengo 1, por lo tanto ya no agrego ninguna, pasemos al siguiente término, dice más, pongo más, ¿qué número multiplicado por 6 da 18? sería el 3, ¿cuántas x tengo que multiplicar a estas 3 para llegar a x a las 3? no me hace falta ninguna, no le agrego, en el caso de y, ¿cuántas hacen falta si tengo 1 aquí para llegar a las 2? me falta otra, así que pongo y, y por último dice menos, ¿qué número multiplicado por 6? da 30, sería el 5, ¿cuántas x hacen multiplicar a x a la 3? ninguna, ya no agrego, en el caso de y, ¿cuántas hacen falta si tengo 1 para llegar a las 5? me faltan 4, y como aquí no tengo z, las tengo que agregar acá, nada más sería 1, cierro el paréntesis, recordemos que si dudo que esto esté correcto, simplemente hay que multiplicar todo el factor por cada término y debo obtener toda esta expresión por último se resolverán estos ejercicios, en este se observa que la m está presente en ambos términos, así que rápidamente podemos poner la m como factor común y se pone la de menor exponente que sería 2 después, al buscar un número que divide al 7 y al 5, no lo hay, porque son primos relativos, por lo tanto sería el 1 es el único que siempre divide a cualquier número, lo podemos indicar aquí, luego abrimos un paréntesis y vamos a completar el factor que multiplicado por este común, me da el primer término y luego el segundo por lo tanto, ¿qué número empezando por el número? bueno, más bien empezando por el signo, pero como es positivo y este es positivo, no hay que poner mucho aquí pasemos al número, ahora, ¿qué número multiplicado por 1? da 7, sería 7 y después la variable, ¿cuántas m hacen falta a esta m a la 2? para llegar a m a la 2, no hace falta nada así que no le agrego nada, pasemos al siguiente término, dice menos, así que le pongo menos aquí ¿qué número multiplicado por 1? da 5, sería 5 y ¿cuántas m hacen falta aquí? ya que tengo 2 para llegar a la 6, nada más serían 4 y terminamos En este otro ejercicio se observa que no existe una variable en común, lo único que tal vez es el número existe un número que divide a ambos, que sería el 5 y eso sería simplemente el factor común 5, no hay variable en común, se abre paréntesis ¿qué número o qué variable multiplicado por 5? da 15, sería 3 y en el caso de la variable, me hace falta el x a la 6, como no lo tengo aquí, se lo tengo que agregar acá recordemos que al multiplicar este por este, me tiene que dar todo el primer término pasemos al siguiente, tiene menos, se pone menos, que número multiplicado por 5 da 10, sería el 2 y en el caso de las variables, como no tengo ninguna aquí, tengo que poner todas las que me hacen falta que serían y a la 5 hasta allá, sin 20, sería el 4 y ya los 6 y ya los 6 y ya los 6